de todos los programas del campo. El gobernador electo Luis Miguel Brabosa Huerta decidió que no despachará desde el edificio ejecutivo del Centro Integral de Servicios CIS al considerar que la oficina usada por los gobiernos moreno-vallistas es un monumento a la frivolidad, opulencia, derroche y arrogancia. El próximo responsable del Poder Ejecutivo en Puebla dio a conocer esta medida de austeridad sin dar a conocer cuál será la sede desde la que atenderá sus obligaciones como mandatario. No obstante, una de las posibilidades que el propio Brabosa Huerta dio a conocer durante su campaña fue el edificio de protocolos que se ubica en el corazón del Centro Histórico, en la esquina de Palafox y Mendoza y la Dos Norte, mismo que anteriormente ya ha sido utilizado como sede del Ejecutivo en el Estado. Fue durante una gira por Tulcingo del Valle cuando Luis Miguel Brabosa Huerta abrió la posibilidad de no sentarse en las instalaciones del CIS, pues sugirió que fuera cerrado o entregado alguna dependencia debido a no ser costeable para su administración. Sin embargo, fue el pasado martes que Luis Miguel Brabosa Huerta decidió no usar dichas instalaciones al ser ejemplo contrario a la imagen que desea proyectar a los poblanos. Cabe hacer mención que el gobernador electo, Brabosa Huerta, a través de su cuenta de Twitter y Facebook, dio a conocer la nueva imagen institucional, para que todos los y las poblanas se sientan parte de esta nueva historia. El lema del Gobierno del Estado de Puebla 2019-2024 será Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Sin duda que el pueblo de los Ochiapulcas y los Zacapuastlas es fundamental en toda esta historia nuestra de Puebla y precisamente de allí es que se va a retomar esta representación que además es la simbología del pueblo, de la gente que hace suya su historia, con la historia que conocemos precisamente de la heroica batalla que dieron los Zacapuastlas y los Ochiapulcas. Son el espíritu popular poblano y representa precisamente entre la heroica historia poblana y la reivindicación de las luchas actuales de las culturas populares. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.